De la patada te ve, de la patada te ve, de la patada te ve. Estamos muy contentos y muy ilusionados de informarles que el Club Deportivo de Guadalajara hace oficial la incorporación de Luis Pérez para Chivas. Viene en una compra, no hay ningún jugador de por medio involucrado, es una compra definitiva de parte nuestra. Ha habido un esfuerzo importante de parte de la directiva de Monterrey de apoyarnos en la contratación. Estamos muy agradecidos con ellos y sobre todo el agradecimiento, como lo comentaba, va para Angélica y Jorge que han hecho un gran esfuerzo para poder reforzar al equipo en lo que se estaba buscando y la idea es estar peleando los lugares importantes a los que Chivas siempre está acostumbrado a estar. El contrato estamos negociándolo con el jugador, pero es una compra definitiva. Yo creo que cuando negocias con gente tan educada, tan abierta, tan puntual como la gente de Monterrey, pues es cuestión de ponerse de acuerdo y ya está. ¿Era el jugador que realmente esperaba? Sí, por supuesto. Sin duda alguna era la opción número uno del cuerpo técnico en la posición y estamos muy contentos de haber podido cumplir con esa petición. Bueno, ya la cuestión deportiva, el técnico es la persona indicada para hacer declaraciones al respecto. Definitivamente su liderazgo, su profesionalidad, su gran talento, estamos convencidos de que llegarán para apuntalar esto. ¿Irán más o menos por ese calibre para los próximos refuerzos? Bueno, yo creo que cualquier jugador que llegue a Chivas tiene que ser de un cierto nivel y se acaba de mostrar que no es la excepción.